que utiliza el Papa Francisco, que no somos pocos, somos muchos y también necesitamos ser evangelizados, con lo cual dices, bueno, pues no está mal, voy a hablar a los que ya estamos dentro de la catacumba. Entonces las catacumbas modernas están muy bien, somos, según la estadística, me parece que 1.200 millones de católicos, pues ya hay mercado, ¿no? Ya hay mercado, no te compliques la vida, los demás no te están buscando, no te están esperando, pues 1.200 millones de católicos, si al final llegas a 1.000.000, pues no ha estado mal, ¿no? Venga, pues ya está, pues hablemos a nosotros mismos, autoreferenciales, y a los demás vamos a rezar por ellos, vamos a quererles, pero no vamos a hablarles porque no lo van a entender, y además es que se va a crear polémica, entonces la tentación es bonita, es hasta pacífica, respeto, es una palabra hermosísima, respeto, vamos a respetarles, y entonces a mí ese respeto me suena a frialdad, no me afecta tu vida, te respeto, rezaré por ti, es como decir no te molestaré, y Cristo no nos ha respetado, no nos ha respetado, ni siquiera enviándonos antes profetas, uno, otro, 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 un siglo, otro siglo, ¿no? Podría haber dicho, bueno, pues ya está, es que ya lo han escuchado, ya lo saben, se lo he dado en piedra, han roto las piedras, se lo he dado en papel, a este profeta lo han expulsado del pueblo, al otro, bueno, pues no pasa nada, vamos a respetarles, si no me quieren, las respetamos, y con la conciencia tranquila, que lo hemos entendido por las buenas, es la imaginación de Dios, y ahora qué hago, y ahora qué hago, y ahora qué hago, ahora tendré que ir yo, y el plan no era bueno, bajar a la tierra no era un buen plan, pero es que no me queda otro, bueno, pues, es que a lo mejor no me entienden, no, a lo mejor no, no te van a entender, es que a lo mejor se enfadan, no te quepa duda, se van a enfadar, es que a lo mejor me crucifican, desea que no suceda, pero tienes muchas opciones, pues a pesar de todo, allá voy, y allá vino, entonces, la tentación es una, el respeto, educado, cortés, fenomenal, ¿qué tal?, tengo muchos amigos que no creen, tengo muchos amigos que no creen, ah, qué bueno, qué bueno, y, ¿les sirves a ellos, o solo os tomáis cervezas juntos?, ¿no les sirves?, ¿qué servicio les prestas?, ¿por qué no les hablas de tu amor?, no, no, yo, no eres amigo de verdad, no eres amigo de verdad, primera tentación, el respeto, y la otra tentación, preciosísima, unida al respeto, es sustituir el evangelio, por, esta palabra es preciosa, valores, y si encima decimos valores universales, jo, como mola, es precioso, y entonces, ¿de qué voy a hablar?, de la paz, del amor, de la familia, de la libertad, del progreso, de la naturaleza, de la infancia, y sigue, y sigue, y sigue, y valores, y valores, y dices, pues Disney, no necesitamos el evangelio, tenemos a Disney, ya tenemos el deporte, el deporte es perfecto, es un campo donde los valores salen, así, ¿para qué necesitamos el evangelio?, pues la verdad, y entonces esto es muy fuerte, pero creo que a veces podríamos pensar así, la verdad no lo necesitamos, a ver, yo sí, pero este no, este es una persona majísima, es buenísimo, es generoso, podríamos añadir, y es fuerte esta frase, tampoco necesita conocer a Cristo, es que me da lecciones de virtud, pe, 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 alarma, ¿tú crees que esto va de buenos y malos?, y como él es bueno, ya no necesita, ¿cómo?, nosotros que somos los buenos y los malos, esto no va de buenos y malos, esto va de sanos y enfermos, ¿tú estás sano?, ¿qué es lo que te hace sano?, pues comparte la medicina, y no seas ingenuo pensando que aquí no hay una pandemia, porque la hay, y estos días se publican las estadísticas, ¿no?, desde marzo a tal, sale el gráfico, veía en el diario vasco, pues tantos cientos en un día, tantos miles, y un gráfico, si pudiéramos ver con los ojos de Dios, la pandemia espiritual, nos asustaríamos, pero, como es majo, y paga los impuestos, y cede el paso, y ayuda a las personas en la acera, y tal, pues bien, no necesita a Cristo, y dices, no, no, Cristo no ha venido aquí, no era una opción que viniera aquí, era una necesidad, sin mí, no podéis hacer nada, estáis en territorio de batalla, aunque no os deis cuenta, vuestro espíritu está apaleado, estáis muertos, y yo vengo a traer la vida, ah, pues yo me siento muy vivo, no sabes, no sabes lo que ha pasado en tu naturaleza con el pecado, no eres consciente, como un enfermo puede no ser consciente, de un virus que tiene, de una enfermedad, y dice, no, pues me encuentro bien, y le hacen el escáner, y dice, no, pues no estás bien, hay que entrar al quirófano, no, no, pues sí, acabo de hacer deporte, no, es que tienes que tomarte esto, que no, que no, que me siento bien, es que esto no va de cómo te sientes, esto va de qué necesita, y el que te conoces, el médico de tu alma te dice, me necesitas a mí, si hoy nosotros tuviéramos, el hallazgo, de la vacuna, que curase el COVID, y estuviéramos enfermos, te dicen, oye, que has dado positivo, me cago en la mano, perdón, sí, sí, pero mira, y aquí un test, esto no lo ha probado nadie, te atreves, porque mira, estás fatal, estás con neumonía, así, me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo, pero si eres el primero que lo va a probar, esto es un test, a lo mejor, te sentes, tío, pónmelo, pónmelo, porque estoy fatal, te lo ponen, y pum, te curas, y se lo hemos puesto a otro, y a otro, y lo hemos puesto a 100 personas, y las 100 se han curado, no hay un caso de fracaso, ¿qué haríamos? Saldríamos a contarlo, pero con un entusiasmo, venid chicos, venid, que yo estaba enfermo, y me he curado, y no he sido yo, me ha curado esta medicina, esto funciona, pues yo no estoy enfermo, pero espérate, que a lo mejor si lo estás, a lo mejor todavía no, y te has contagiado, pero estás en territorio de guerra, estás en territorio de contagio, cuidado, cuidado, y esto funciona, esto previene y cura, previene y cura, pero es que yo no lo creo, fíjate de mí, porque yo estaba enfermo, lo he probado, y funciona, fíjate de ese, fíjate de aquel, y te voy a mostrar casos, absolutamente increíbles, gente que estaba cadáver, y ha resucitado, y los ves llenos de vida, pero cómo es posible, que esta persona, esté transmitiendo alegría, paz, si era un desastre, era un asesino, era un, bueno, pues este, ahora hemos empezado, un formato nuevo, contagioso, no sé si lo habéis visto, el primer capítulo, tenemos ya varios capítulos hechos, y el otro día, estuve viendo un capítulo, que es una, un espectáculo, de la obra de Dios, la resurrección, de un muerto, un chico, que se murió, ya siendo niño, sin el amor de sus padres, sin el amor a sus padres, expulsado de no sé cuántos colegios, tenía más de 65, 65 causas judiciales abiertas, empezó con los porros, siguió con heroína, con cocaína, o sea, dices, un cadáver, un cadáver, y cualquiera de nosotros, con ojos humanos, diríamos, está muerto, no hay nada que hacer, es que tú no conoces la medicina, y ese hombre, tuvo la fortuna, de encontrarse con unos ojos de amor, una monja, que dice, me miró con amor, y me curé, a mí la gente me miraba con asco, me miraban y se aspartaban, me miraban y me criticaban, me decían, tú, sin vergüenza, tú, el aspecto que llevaba, juzgamos el aspecto, con su cresta, con sus tatuajes, con su, y estuvo la suerte de encontrarse con Cristo, en la mirada de esa mujer, que le miró con amor, y que creyó en él, y le dijo, yo creo en ti, tú has nacido para algo grande, ¿qué me está contando señora? y hoy es un hombre que ayuda a drogadictos, está casado, tiene dos hijos, ayuda a drogadictos a salir de la droga, guau, qué espectáculo, ¿no? ¿para quién no es? vamos a acabar antes, ¿para quién no es esto? no, a ese le voy a dar un carabinito de menta, pero si se está muriendo, le voy a dar Vicks Vaporub, esto de Vicks Vaporub, no se llamaba así, ¿no? y dice, pero si necesita quimioterapia, no, a este le voy a dar una espalmadita, le voy a dar palabras de ánimo, ánimo, que tú puedes, y él te está diciendo, que no puedo, que no puedo, que sí, que tú puedes, venga, ánimo, que tú puedes, que te digo que no puedo, que me estoy muriendo, le estoy pasando la pelota a él, le estoy diciendo, venga, si tú hicieras esto, le estoy soltando lecciones de salud, y dices, que esto va de la medicina, y la medicina es Cristo, y funciona, en el 100% de los casos, no hay un caso en la historia del cristianismo, de una persona que pueda decir, yo me tomé a Cristo, y no me sanó, no hay un caso, no hay un caso, esta receta funciona, no hay un caso de fracaso, pues tenemos que contarlo, a quien, a cualquiera, sin barreras, sin límites, sin pensar, sin clasificar, es que este es derecha, es que este es izquierda, es que este es protestante, es que este, cuéntalo, no le preguntes ni en qué cree, no le preguntes, directamente cuéntaselo, y si te rechaza, no pasa nada, es su problema, pero tú, esto es un egoísmo, aceptable, que cada palo aguente su vela, tú haz tú, lo que tú tengas que hacer, que de eso serás juzgado, hay de mí, si no evangelizar, hay de mí, si no evangelizar, y otra cosa que aprendí, con otro sacerdote, me dijo, Dios no, pierde el tiempo, todas las circunstancias, de ti huida, son providenciales, y yo pensé, y le dije, hasta cuando duermo, y me dijo, por supuesto, hasta cuando duermes, y claro, como tú estás pensando, en claves humanas, de acción, piensas, ahora no está pasando nada, porque estoy durmiendo, perdona, cuando tú vas al médico, y te anestesia, es el momento, en el que tiene más libertad, para curarte, cuando, y además, durante ese tiempo, tú no vas a estropear sus planes, porque estás anestesiado, cuando te vayas a dormir, le dices al señor, ahora me anestesias, y me operas, cámbiame el corazón, y por la mañana, tú te despertarás, como el enfermo que se desperta, y dice, ¿qué ha pasado aquí? y dice, mira, no te lo vamos a contar, porque es que no lo vas a entender, tendrías que hacer la carrera de medicina, y qué más da, confía en mí, me he ocupado de ti esta noche, y cada persona que te pone a tu lado, me decía este sacerdote, en un ascensor, en un viaje en autobús, en un viaje en tren, en un viaje en avión, por la calle, es un encuentro que Dios te está facilitando, wow, pues aprovecha el tiempo, no pierdas ese viaje en ascensor, no pierdas ese viaje en autobús, para hablar del tiempo, buen día, ¿qué tal? ¿llueve? sí, mañana lloverá también, venga, agur, dice, qué pena, ¿hablaste del tiempo? ¡qué pena! te lo puse ahí, para que lo hablaras de mí, bueno,